Música Nos vamos tres días que tenemos por ley y después vamos a retomar nuestras propias actividades Uno, porque MadriCruz no tiene vacación Dos, porque yo también tengo mil cosas que hacer en la ciudad Ustedes saben que es muy difícil salir de La Paz además en esta época, en estos meses Así que ojalá más adelante, de aquí a unos meses, sí podamos compartir tiempo juntos Pero de momento no, solamente estos dos o tres días que corresponde por ley tomarse a cualquier pareja de recién casados Contentos y contando los días para su boda El alcalde de La Paz, Luis Revilla, y la presentadora de televisión, Maricruz Rivera brindaron una conferencia de prensa dando algunos detalles de cómo será su matrimonio Nos vamos a casar el próximo sábado, 14, aquí, en el Jardín Japonés Vamos a tener una ceremonia civil y una bendición católica Cerca al mediodía nos vamos a ir a cruzar los puentes Como corresponde y como es la tradición de La Paz Y después del mediodía vamos a tener una fiesta más íntima Entre amigos, familiares, gente que está llegando de Cochamba, de Santa Cruz Así que los invitamos también a ustedes a acompañarnos el sábado en la mañana Más ansias puede ser, nervios no, pero estamos muy contentos Creemos que todo va a salir como lo hemos planeado Y como uno quiere ese día, compartir con las personas que más estiman Familia, amigos, colegas Que se han ido sumando un poquito más Pero esperando que todo salga lindo y como lo planeamos Una mezcla entre Santa Cruz y La Paz Va a haber majadito, va a haber chairo Pero fusión, todo es fusión Va a haber, sándwich de chola, solterito, que más, yuca, quinoa Las invitaciones ya fueron repartidas a amigos y familiares allegados a los novios Todo está listo para este sábado 14 de diciembre Donde ambos se darán el sí frente a una ceremonia íntima En el Salón del Jardín Japonés Ubicado en la zona sur de la Ciudad de La Paz ¡It was fun, girl!